Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy no hay música de fondo, nada, de verdad. Pensé que de verdad nos habían cortado la música. Bueno, feliz de estar con ustedes y de reunirme nuevamente. Y como ustedes saben, yo siempre me quejo, necesito más vacaciones siempre, pero bueno, acá estamos. Y antes, nosotros, nunca una promoción de un Ampay había destruido una relación. Y esta vez se autoeliminó. Hemos vuelto en esta nueva temporada de Magali TV con un Ampay, ¿cierto? Que lo hemos anunciado, lo hemos dicho, pero los rumores y las especulaciones no corresponden a nosotros. Nosotros en ningún momento hemos dicho los nombres. Es la gente, los medios, las redes sociales, los que especularon sobre Melisa Paredes, sobre el activador. Cuando nosotros no dijimos, esta boca es mía. ¿De qué hay Ampay? Hay Ampay. Dijimos, habrá señales. Habrá señales. Y todos se asustaron y todos corrieron y hubo un terremoto. Y seguramente que la conciencia culposa de muchos los hizo confesar. Porque pasa, el culpable sabe que ha hecho algo malo. El que ha metido la pata, el que ha sido infiel, sabe que lo ha hecho. Entonces, claro, por ahí lo pudieron haber grabado. Porque ahora los tramposos tienen formas de hacer trampa sin tratando de huir de las cámaras. Ahora se consiguen Airbnb, supercaletas. Se consiguen casas donde pueden entrar caletas de frente al estacionamiento con lunas polarizadas. Sí, ahora hay muchas formas de trampear sin que mis cámaras, sin que los paparazzis los puedan descubrir. Pero claro, nosotros siempre tenemos indicios y andamos. Y sabemos quiénes son los que están trampeando sin que podamos aún poderlo demostrar. Sí, nos han llamado de todos lados. Todo el mundo queriendo saber las pistas, si eran o no. Porque claro, los tramposos del Perú querían estar advertidos. Querían poner paños fríos. Querían a ver a dónde compraban su pasaje para irse. Claro, cómo hacían para salir del enredo. A quién le echaban la culpa. Claro, porque eso es la del tramposo, la del mentiroso. Bueno, este Ampay ha cobrado hace un momento su primera víctima. Porque Melissa Cluj acaba de anunciar en un comunicado que ha finalizado su relación con Jesús Barco.